Un par de tragos Vamos para el cuarto casi entonados Y aquí estamos Dispuestos a comernos a boca Entramos de nuevo Subiendo de liga, rompió el maleanteo Estoy que goteo Bey I got that drip, men ya me lo feo Uh, mami a lo lento Me asiste con el talento De bajarlo y ponerme contento Perreito como en los viejos tiempos Quiero pegarme como yankee She call me daddy getting nasty Oh, she's a hoe, but I like it Negro fino, ribeteado, tamo fancy Esa chica no me daba ni la hora Ahora me llaman la noche pa' escaviar Facha tranquilita es una abusadora Es seguro y es exclusivo, corté De cabear un par de tragos Vamos para el cuarto casi entonados Y aquí estamos Dispuestos a comernos a boca Después de los tragos a la habitación Hicimos una mezcla para el colchón En Bacardi, tequila, Ferneda y Ron Nadie dijo que esto era solo de a dos Mami que esta vida Mami que esta vida es un party Pide papi Henry, tu sabes el tema Nena como que se nota El alcohol nuestro es culpa alborota Esta media bajita pero no lo imita Esa narca jugosa y grandota Esta buena ambiente se pone cantita Y de poco molesta la ropa Esa beba no juega Me vuela con un tal que afecta Y me dopa Esa boca sabe chocolate Me derrito por su melocotón Cotiza 18 quilates Se siente sola y me llama al phone Esa boca sabe chocolate Me derrito por su melocotón Cotiza 18 quilates Se siente sola y me llama al phone おい, hasta que me met あれ a 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